Buenos días, presidente, secretarios, compañeras y compañeros. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. Bueno, sabemos que en Nuevo León hay una fuerte escasez de agua y se reveló que 15 empresas acaparan un total de 44 millones 490 mil 222 metros cúbicos anuales de agua de toda la entidad, entre ellas FEMSA y otras más, cuando para uso doméstico sólo se destina un millón 33 mil 950 metros cúbicos. Ante esta terrible escasez que enfrenta el Estado, ¿es posible que la federación intervenga en estos casos en los que las empresas están acaparando el agua o existe algún plan frente a esta gran escasez? Bueno, se tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y se ha hablado con empresarios. Y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León, en especial de Monterrey, de la zona conurbada, para ayudar en el abasto de agua. Yo espero que sea temporal, que ya comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua. En el fondo se tiene que pensar en ordenar el desarrollo, tiene que haber planeación para el desarrollo. Esto se olvidó durante el periodo neoliberal.